El 15 de mayo de 1935, Antonio Miroquesa, director del diario El Comercio, y su esposa María Laos fueron asesinados en la puerta del Teatro Colón, en la Plaza San Martín, por el dirigente aprista Carlos Ester. Ambos esposos están enterrados justamente en este bello mausoleo en el cemeterio Presbítero Matías Maestro. El contexto histórico y los detalles de este terrible suceso, te los cuento a continuación. En agosto de 1930 fue derrocado Augusto Beleguía, el hombre que más tiempo ha gobernado el Perú, y asume el poder de militar Luis Miguel Sánchez Cerro, quien anula algunas libertades y persigue el partido aprista peruano. Se desató así una tormenta política muy violenta, siendo uno de los peores eventos la revolución aprista de Trujillo del 7 de julio de 1932. El gobierno de Sánchez Cerro envió tropas del ejército y unidades de aviación para bombardear Trujillo, y hasta hubo fusilamientos masivos como el del sitio arqueológico de Chan Chan en donde se habrían llegado a asesinar 5.000 personas. La violencia escalaría aún más y el mismo presidente Sánchez Cerro moriría asesinado por un aprista el 30 de abril de 1933. Y así llegamos hasta el 15 de mayo de 1935, cuando el director del comercio Antonio Miroquesada y su esposa morían asesinados también por un aprista. El día que lo iban a matar, Miroquesada se reunió con todo su personal de redacción en las instalaciones del diario El Comercio. Fue una reunión muy breve, coordinaron la edición de la tarde del día siguiente y después de eso, Miroquesada se fue al Hotel Bolívar. Allí recogió a su esposa, la pareja vivía en este hotel debido a que todavía no tenían una residencia fija, y salieron a caminar los 100 últimos metros de su vida. El Bolívar era el único hotel de 5 estrellas de Lima, por lo cual era muy concurrida por la gente de la élite peruana. Caminaron serenamente y como todos los días. Solían ir a almorzar al Club Nacional, cruzaron la calzada de la primera cuadra de la avenida Nicolás de Pierola, recorrieron el trozo de vereda que está frente al edificio de Giacoletti y llegaron hasta el Teatro Colón. Y es exactamente en este espacio en donde los esposos Miroquesada Laos fueron asesinados. El aprista Carlos Ester se acercó por la espalda a la pareja y disparó 5 balazos contra Miroquesada. La señora Laos intentó defenderse y el asesino le disparó dos veces. Debido a los ataques con bomba que había en la Lima a ese entonces, se pusieron dos gendarmes para cuidar el cercano Club Nacional, quienes a escuchar los balazos fueron corriendo detrás del criminal. El asesino Ester huyó corriendo por la calle Quilca, que es la que puedes ver ahora al costado del Teatro Colón. Los gendarmes lo alcanzaron en la actual esquina de la calle Quilca con Camaná. Y allí, a la altura de una botica llamada Carrión, intentó suicidarse. Pero no lo logró, los disparos solo le hicieron unas heridas, por lo cual fue llevado al hospital. ¿Por qué Ester, o Stier, mató a Miroquesada? Eran tiempos muy tóxicos, la intolerancia y el odio político estaban a flor de piel. Dicen que Ester confesó que había matado a Miroquesada porque su diario, El Comercio, solamente dividía a los peruanos. Por su parte, el diario El Comercio aducía que ellos luchaban contra los enemigos del orden. Los cuerpos de los esposos Miroquesada Laos fueron velados en el diario El Comercio y luego enterrados en el cementerio presbítero Matías Maestro. En el año de 1950, se puso en una de las puertas del Teatro Colón una placa que recordaría este terrible suceso. Y en la esquina de la avenida Emancipación con el girón Rufino Torrico, frente a la iglesia de San Marcelo, se puso un monumento a Doña María Laos de Miroquesada. Hoy, esa plazuela está cerrada y luce abandonada. Sígueme para saber más sobre el arte historia de Lima. Nos vemos.